Chau, no olvides por el canal, yo soy Mabichi8777 Oye, estamos jugando, acabado la cuenta, somos 4 equipos Somos 4 Somos 4 Somos 4 equipos, porque tenemos 4 balas Y tenemos que ir matando ¿Hm? Pero que no se que donde ¿Donde estoy? No creo se Yo solo Por si Soy poco tonto Es que no quiero tener aquí Joder Estoy yo solo Voy a campear a muerte porque No quiero muerte Voy a ir por aquí ¿Se ha muerto? Ni ha gastado ni una bala ¿Se ha hecho algo positivo? Vale, falta Porque... Tocó 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 Tocpor Y no manda ni una bala ni una Ni una puñetada ni una bala Monta cara Oye cara no Un, dos, cero Esa chica que apareció está bien No he cambiado eh No, aquí estamos Me voy a subir para arriba Para arriba No No Ay que río Mueren No 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 uno de ese equipo en equipo ahí mira, la oigo y todo, la puerta ahí y todo, la puerta no sé cuando ronno son grano en el agua, en el agua, en el agua y no, en el agua y no, y no y no, y no y no, y no y no Aquí está bien, chico. Un poco mal, no, fue tan... Vení por allá arriba. Voy a irme la 1. Voy a irme la 1. Voy a irme la 1. No se si esto lo pago. Disculpito. Va chato. Venga, muerto. Ganó, ganó. Por ti ganalo, tómalo. 1 2 2 3 3 4 5 6 ¿Qué pasa?